Hoy en día el calzado es indispensable para todos en el mundo, hay de varios gustos y necesidades. Este se fabrica de acuerdo a los volúmenes solicitados en cada una de las regiones, pero en otros casos, la situación económica y la falta de oportunidades laborales ha despertado el talento de muchas personas que de manera tenaz tratan de sobresalir en la vida por lo menos para la manutención familiar. El señor Alfonso Jaimes Rosales de 84 años de edad, habitante de la colonia Unidos Avanzamos, habita con su esposa en una vivienda humilde. Pero esto no ha sido impedimento para que en ese lugar, entre la mesa donde toman sus alimentos, los enseres domésticos, la cocina y el dormitorio, guardan lo que día a día les refleja un talento. Don Ponchito tiene 25 años de elaborar huaraches, los cuales han sido admirados generalmente en otras partes de la República Mexicana y el extranjero. Lamentablemente asegura que no cuenta con la misma suerte para los habitantes de El Mante. Don Ponchito, como le conocen muchos, explica paso a paso cómo elabora su producto y en dónde trata de venderlo, pues ante la situación financiera, esto ha sido su modus vivendi que le ha permitido en los últimos años solo tratar de mantenerse y no una gran empresa por falta de equipo y material. Al conjuntar el corte, el refuerzo, la talonera, el corrillón, la hebilla, la plantilla y la suela, resulta una gran obra de arte hecha en El Mante. Con una máquina de coser común de las que se usaban en los años 70's, pero una aguja especial, Don Ponchito comienza a diseñar el corte. Estos son los moldes, ahorita les voy a enseñar la caja de todas las plantillas que hago, porque cada diseño tengo que destacar el modelo de plantillas, no todos ocupan, no todos ocupan el mismo. Lo corta con un cuchillo, es un cuchillo normal. Este es el corte para presentar ya el estilo del huarache, para donde va arriba. Este se llama el refuerzo para la talonera, el corrillón, donde va a abrochar este que voy a hacer. Aquí tengo que sacar 4 tiras, 4 por un lado y 4 por otro. Y tengo que tomar una distancia para poder sacar las tiras. ¿Qué tipo de hilo es? Es especialmente para el corte del huarache. Aquí se mide la mitad, la mitad. Aquí va el refuerzo. ¿Ves? Son 4 tiras que tengo que sacar. Ah, como el huarache te que... Un detalle. Bueno, sí, mira. Ahí está. Luego del corte del refuerzo, la vista, la talonera y el corrillón, enseguida se marca el estilo del huarache, con lo que quedará al 100% terminada la vista al frente del calzado. Ahora el número de piezas terminadas se presentan utilizando una horma a la plantilla, a la cual se unirán con pegamento. Labor muy fundamental de la señora Gudelia Mata Ramírez, esposa de don Ponchito, quien interviene en esta etapa de la producción. Con esto quedará establecida la medida del calzado. Este, pues yo le ayudo a montar. Agustita vio que estaba montando. Hago las hebillas. El hija. El hijo, los huaraches. Ella lo termina. Son los huarachitos que están bien reforzados, bien montados. Ya se los pueden meter al agua y no les pasa nada. Y aquí siempre el corte que quede alineado. Y aquí se le pone la mano abajo para poder jalar las correas. ¿Ves? Las piezas quedan unidas a la plantilla solo con pegamento amarillo. El tiempo de secado varía de acuerdo al clima. Tarda menos si hace calor, pero en tiempo de frío es más prolongado. Luego se le ajusta la hebilla a cada calzado y se le forman los agujeros al corrillón para el ajuste. Después, se coloca la plantilla de la misma forma y se deja secar de igual manera, para posteriormente lijar y coser de nueva cuenta. El huarache ha quedado terminado. El tiempo estimado es de 30 minutos a 1 hora y de acuerdo a los pedidos que le hagan a Don Ponchito. Se pueden elaborar de varios estilos y medidas, así como materiales disponibles, desde suela de llanta hasta piel de víbora sintética. El precio del calzado puede variar desde 150 pesos en adelante. Siempre con la verdad a tiempo, Israel Reséndiz Martínez.